Bien, pues acaban de ver en la noticia anterior, queremos hablar un poquito más de esta tercera edición del Festival Aragón Negro y en estos momentos queremos dar la bienvenida al siguiente invitado en los estudios de Caramocha Noticias. Ya saben que queremos profundizar más acerca de esta noticia, así que si les parece pasamos a presentarlo. Él es periodista y crítico del cine y en unos momentos pues va a dar también una charla, una conferencia en torno al cine negro en nuestra localidad. Miquel Navarro, muy buenas tardes. Encantado, encantado de otra vez estar aquí porque hace poco estuve en un evento benéfico, muy contento y además pues bueno, encantado de colaborar con vosotros en esta iniciativa que es la Semana Negra, el ciclo de negro, que yo creo que vuelve, vuelve a estar a pie de la calle, algo que igual tal vez de un tiempo a esta parte estaba algo olvidado, como es la crónica negra. Tengo una gran amistad con mi gran maestro que es Juan Rada, el que fuera director del caso y además para la charla de hoy me ha aportado muchos datos suyos, propios, que tal vez muchas de las personas lo escuchen por primera vez, lo que hoy vamos a contar. Hablamos de cine negro, después en unos minutos desganamos un poquito más lo que vamos a contar, pero sí que me gustaría, pues bueno, de alguna forma también enmarcar a los telespectadores en torno a esa tercera edición del Festival Negro, donde además, pues bueno, es la tercera edición en Aragón y además la segunda que se suma Calamocha a esta iniciativa. ¿Qué te parece que haya pues esos festivales en torno a una temática tan específica como es, oye, el cine negro, la literatura negra, todo lo que tiene que ver un poco con el cine, no? Sí, yo creo que de un tiempo a esta parte, esta novela negra de los países escandinavos, verdad, nos ha llegado y se ha puesto, como digamos, un tanto de moda. Yo vengo más del mundo cinematográfico, del análisis cinematográfico, de la divulgación y sin duda me apasiona el cine negro, el cine negro, el cine de los años dorados de Hollywood, de los años 30, 40, 50 y la charla de hoy la voy a enfocar precisamente en dos partes, esa primera parte de esa época dorada del cine negro con toda esa atmósfera genial y luego una segunda parte que será ya el tema de la mafia relacionada y reflejada en el mundo del cine, porque hay dos partes, antes recuerdo que se llamaba, en el cine lo llamaban el AMPA y luego hay otra segunda parte que es a partir ya de esos códigos mafiosos que lo veríamos en la gran, el padrino, pero tiene un porqué, tiene un porqué y es porque alguien en la vida real, que contaremos hoy, rompió la homertad, la ley del silencio de esta organización criminal. Hablaré de qué es, hablaremos qué es la mafia, porque es un concepto, yo recuerdo que como gran apasion del cine siempre me hacía, me hago preguntas continuamente ¿qué es Hollywood? Tenía yo algo que tenemos idealizado, que a través del cine nos lo presentan como algo romántico, pero yo quiero estar ahí, quiero aportar mi vivencia de haber estado en el lugar y cuando fui a Hollywood vi que todos esos sueños eran precisamente algunos alcanzables y otros eran aspiraciones a sueños y en el mismo Hollywood donde está ese glamour hay personas trabajando 12 y 14 horas al día, entonces digo ¿qué es el sueño americano? Te haces todas esas preguntas y yo por supuesto no sé si doy respuesta, pero por lo menos intentaré aportar interrogantes al público que hoy nos acompañe y con la mafia pasa igual, soy un apasionado del sur de Italia, siempre que puedo me voy y he pasado largas temporadas en lugares para mí mágicos como son Sicilia, como son la Campania, como es Nápoles y tienen ese arraigo incluso cultural de una gran mezcolanza de pueblos que la han ocupado y han creado ahí una imagen propia, unos códigos unidos también al catolicismo, al sincretismo, que yo creo que da una gran riqueza y también, como no, temas tan serios como es la mafia, como es una organización al fin y al cabo criminal, que te das cuenta de que todo lo que nos cuenta en el cine con un aura tal vez romántica, realmente la realidad es el terrorismo y una realidad bastante cruda de lo que es el palpitar de una tierra realmente, como digo, palpitante, terrenal, intrínseca en el propio ser humano yo creo que va más allá de un lugar en sí, tiene magia y tiene también el palpitar de la propia tierra, es pasión pura antes de entrar en la entrevista, tú me decías, yo solo hablo un poco de lo que sé y de los sitios a los que he estado luego te preguntaré por el cine negro, pero sí, que hablando precisamente de la mafia, yo creo que la mayoría de los telespectadores cuando oímos hablar de la mafia ha sido a través del cine o bien, porque de vez en cuando, pues bueno, oímos la típica noticia se ha desmantelado, se ha descubierto realmente cómo está la mafia ahora mismo, existe y de qué manera, Miquel existe, existe, siempre que haya vicios en el ser humano habrá extorsión, habrá mafia, habrá dinero y como decía el gran Stanley Kubrick, el ser humano tiene un principio de maldad y es así yo recuerdo uno de los pueblecitos imprescindibles para el que quiera saber un poco de esto de la mafia se llama Salemi, en él la policía local muy amablemente me acompañó a este museo de la mafia auténtico porque ya sabemos todo esto de las, bueno, de esas picarescas que hay con el turista en el que en cualquier sitio te dicen que es un museo de la mafia, no, no, un museo periodístico de la mafia se encuentra en Salemi, creo que hubo una copia además en Las Vegas o se quiso desarrollar una copia de este mismo museo y aborda magistralmente lo que sería toda la evolución mafiosa a través de los años, de las décadas incluso, pues a través de la prensa por ejemplo y pues te van explicando cuál es la realidad, el terrorismo, porque ese terrorismo también se ve, es muy palpable además en Palermo y vas viendo pues esa evolución, yo recuerdo que como aquí en España o el boom del ladrillo, pues también la mafia se adecua a ese boom del ladrillo en aquel momento y recuerdo que lo último que me comentaban en Salemi, donde estaban metidos en negocio de la organización criminal, sería en estos parques eólicos, estos parques eólicos así que se va adaptando a nuevos tiempos parece ser, sí que es verdad que también según me cuentan algunos periodistas de la zona hay una crisis dentro también de la comisión, que es una organización organización, Valga Rundancia, organizada, que se intentó organizar, parece que desde el año 93 estaría bastante de capa caída y no se reunirían como antiguamente lo hacían con tanta asiduidad. ¿Cómo lo hacían antiguamente? ¿Cómo lo hacían? Yo estuve en el Hotel de Spalmes, es un hotel clásico de lugar de encuentro de la mafia siciliana, donde se reunió Lucky Luciano, que fue el gran organizador de las familias neoyorquinas, de las cinco familias y allí en el año 57 organizó la primera gran comisión para distribuir, repartirse de alguna manera los negocios de las familias diversas y allí, que también comentaré, allí en un salón en el que pude estar y pude presenciar cómo era aquel lugar y respirar lo que pudo ser aquel encuentro de esas grandes familias, los Bonano, los Luquese, los Gambino, los Genovese y los Colombo, allí reunidos año 57. Y luego, por supuesto, para mí el ejemplo a seguir, el ejemplo de auténtico siciliano, sería el de Falcone y Borsellino, que fueron los jueces que realmente plantaron cara a la mafia. Y lamentablemente a los dos los mataron de una forma brutal, con más de una tonelada, sobre todo primero a Falcone, con más de una tonelada de explosivos puestos bajo la autopista, porque no había forma de acceder a él. Borsellino sabía que también iba a morir por esa lucha sin cuartel y por una buena causa, como él dijo. Efectivamente, al poco tiempo también falleció en un atentado el juez también siciliano. Por lo tanto, ves que más allá del romanticismo cinematográfico es una realidad bastante difícil. Y bueno, pues que tiene un germen sociocultural, no sé cómo llamarlo, antropológico incluso, y muy relacionado con España. No está tan alejado de nosotros. Yo recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención era que los propios sicilianos me decían que la mafia era cosa de los españoles. Y tienen una leyenda, un cuento muy bonito. Según como lo miren. Sí, 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 desde luego. Y tienen un cuento muy bonito, que es el cuento de, una leyenda que ellos cuentan, que es un cuento de tres españoles que habían, bueno, habían vengado la muerte de una hermana que había sido violada y asesinada y habían escapado del reino de Aragón, precisamente, donde estamos. Y habrían escapado a la isla de Sicilia. Los nombres, lo sabemos de estos, son nombres muy simbólicos. Oso, carcañoso y mastercroso, o masteroso, algo así. Sería, bueno, algo así, traducción como hueso, talón, odo, bueno, algo así. Serían un poco las traducciones también muy terrenales. Bueno, este cuento, esta leyenda, también nos sigue diciendo que uno de ellos, Oso, con dos S, se quedaría en Sicilia y se encomendaría a San Jorge. Que luego todo esto también hay una serie de rituales de iniciación entre ellos, también muy ligados también a ritos, digamos, de concepción masónica. Luego otro se iría a Nápoles, a Nápoli, con la Madonna. Y luego un tercero que se iría a Reggio di Calabria, a Calabria ahí, y fundaría la llamada Endangretà. Es una de las tres grandes mafias que hay. Está la mafia siciliana, la camorra napolitana y la Endangretà, que significaba así como coraje, vigor. Oye, y de cualquiera de esas tres familias, esas tres mafias que ahora mismo estás hablando, en la realidad, pues tenemos alguna delegación en España. Bueno, no lo sé, eso yo no lo sé todavía. En lo que puedas investigar, en lo que hayas podido saber. No lo conozco. Sí que he estudiado más profundamente lo que serían las cinco familias neoyorquinas, que nos las ha legado el cine, muy interesante. Una de las primeras películas además sería la de los papeles de Balaki, que fue Joe Balaki, fue el hombre que rompió su silencio, para legarnos todos estos códigos de los que hoy voy a hablar. En España, bueno, según el prevista Roberto Sabiano, hay una fuerte conexión, sobre todo con la camorra napolitana. No sé en qué tipo de negocios, pero sí que parece que hay, bueno, para lavado de dinero, no lo sabemos muy bien. Tal vez las mafias no estén tan alejadas de nuestra propia sociedad, de nuestra propia política, como últimamente tenemos estos últimos dos años o tres noticias, y además cada vez son mayores. Por lo tanto, a veces igual no hay que ver tanto en lo romántico del cine o en Sicilia, sino también mirarnos un poco a nosotros mismos. Esa es lo que tenemos, sin duda. Hablamos de mafia, hablamos también de cine negro. Hablabas de una atmósfera en los años 40 y 50. Descríbenos un poco más esa atmósfera. Bueno, la atmósfera genial del cine negro, esas sombras, esas brumas, y esos grandes actores y grandes actrices. Bárbara Stanwyck, si algo yo debo al cine y a esta afición, es a mi abuelo, mi abuelo Abelardo, que conoció a Bárbara Stanwyck. Me emociono incluso al hablar de ello. Bien, pues esa mujer fatal por excelencia, que por cierto, el día de la mujer, en marzo, creo que es 3 de marzo, ¿verdad? 8 de marzo, perdón. Daré una charla en el Corte Inglés, precisamente de Pamplona, para hablar, si queréis invitarme, por supuesto, estaría encantado, para hablar de la mujer en el cine, pero no como una mujer, no, no, como mujer protagonista. Protagonista. Y la verdad que yo creo que hay mujeres fatales como Bárbara Stanwyck, que es increíble. Este año estoy muy contento también porque en los premios Oscar se va a premiar a Gina Rowlands, que es una mujer 10, una mujer protagonista, poco tal vez reconocida, y espero que a partir de ahora se la conozca más, que precisamente también hay una película del año 80 que habla también de mafia y relacionada con la mujer. Ella es, vamos, una mujer de armas tomar, nunca mejor dicho, y es Gina Rowlands en aquella escena protegiendo a un niño y disparando contra un coche de mafiosos, ella misma, con aquella blusa y aquel pelo que se le mueve ahí al viento, ¿no? O sea, eso es cine puro. Y por lo tanto, si esa atmósfera, pues la tendremos hoy. Me hace también mucha gracia que los actores, o para representar actores ítalo-americanos, también ha habido una evolución, afortunadamente, no eran actores de origen italiano. Bueno, por ejemplo, Edward G. Robinson, que era de origen rumano, hacía de italiano en aquellos años. Luego, poco a poco, fueron también, yo creo que también en parte gracias a uno precisamente de los capos de la mafia, que era de los Colombo, creo que, sí, los Colombo, el Colombo, Joe Colombo, fue el que, bueno, luchó por los derechos de los italoamericanos. Esto hoy en día nos parece algo... Italoamericano, sí. Nos parece algo, pues incluso ridículo, que tengas que luchar en un país en el que es un país en el que acuden inmigrantes, que es el que los Estados Unidos tengas que luchar por los derechos de los italoamericanos para que no se les persiga, que no todos son mafiosos, ¿no? Y lo haga un mafioso, precisamente, bueno, es rocambolesco. Y además es un país en el que ahora mismo, ¿no?, se protesta contra los emigrantes y es un país construido con emigrantes que han expulsado a los auténticos norteamericanos, que son los indios, ¿no?, que son los nativos, mejor dicho, ¿no? Los llamamos indios coloquialmente. Así que, bueno, es un tema que... Sí, si yo te preguntase, por volver un poco al cine negro, aunque sin duda, bueno, está claro en tus declaraciones que te apasiona todo este tema y también la historia como bien vas contando, pero si, bueno, para los telespectadores yo te pidiese dos, tres títulos de películas en torno al cine negro que para ti hayan significado, pues, un hito y que además sirvan de ejemplo para describir, ¿no?, la historia en la evolución del cine negro, ¿qué nos recomendarías? Bueno, pues hay muchos títulos, clásicos títulos, hoy también hablaré, pues, por ejemplo, bueno, no sé, los violentos años 20, Callo Largo, hay una película que me encanta que se llama Ángeles con caras sucias, había un tipo que encarna al gánster por antonomasia que sería James Cagney. James Cagney tenía una particularidad, que disparaba y a la vez lanzaba el brazo al disparar, lo hacía con un ímpetu que llegaba al espectador e impresionaba de lo que estaba viendo, parecía que te estaba disparando. Luego, a partir de Joe Balacki, como decía, se rompe el silencio y hay otro tipo de cine, un cine ya en el que se habla de estos códigos mafiosos, del honor, ya es más romántico, ¿no?, de alguna forma en el cine y ya, por supuesto, sería el padrino por encima de todas. Pero también Goodfellas, uno de los nuestros, o otras también que me gustan, como Donnie Brasco, que describe a la perfección lo que es todo el organigrama, por así decir, de una familia mafiosa. Y bueno, hay otras tantas, como Casino, por ejemplo, también, que es una película apasionante y bueno, pues yo creo que hay un buen menú para... Les dejamos a nuestros telespectadores con todo ese menú para que vayan tomando notas. Antes de despedirnos, por conocer un poquito más también en torno a tu figura, colaboras en Cuarto Milenio, también, bueno, periodista, compañero, estás en COPE, en la comunidad de la que tú estás, también en muchas tertulias radiofónicas, todo en torno a la investigación, en torno al cine, en torno al misterio un poquito también, podemos decirlo, ¿no? En toda esta investigación, el momento que Miquel, pues más temor haya tenido, ¿hay alguno? ¿Hay alguno donde haya dicho, Jolín, pues yo iba a investigar sobre esto y de repente me ha pasado esto? Uno que recuerda. Tengo muchas anécdotas, una anécdota muy graciosa. Bueno, hay un momento, miedo, bueno, miedo, un poco de tensión. Bueno, que también vale, ¿eh? En Cuatreri Españoli, el barrio de los españoles en Nápoles. Entonces, tuve un momento en el que me abordaron en la calle y finalmente, pues pude salir bien de ahí, pude salir bien e incluso de forma airosa. Y sí que tuve un momento. Pero yo creo que un momento para recordar, que es buenísimo, fue cuando llegué a Corleone, llevaba ya ahí, bueno, pues un tiempo y estaba en el café central con los hermanos Ruggirello, que lo regentan, y el primer mafioso de la ciudad se llamaba Miquel Navarra. Cuando vieron que yo me llamaba Miquel Navarro, no se lo creían, ¿no? Y ahí brindamos con Amaro, que es una especie de moscatel o de licor de hierba, un licor que tienen ellos. Y por aquella anécdota, pues fue muy, muy curioso. Era el médico del pueblo, que en los años 50, pues era, dicen, que fue el primer de los Corleonesi, el primer gran mafioso que, por circunstancias que tampoco me dieron muchos detalles, pues cosas de la vida, al salir del pueblo cierto día lo ametrallaron, ¿no? Por lo tanto, yo salí con cuidado también, la verdad que sí, que fue un momento que Miquel Navarro, Miquel en Navarra, pues fue un momento jocoso. Y luego, pues bueno, pues otros también momentos que he vivido que sin duda han sido bonitos. Entiendo que seguirás por esta línea, ¿no? Y que el misterio, el cine negro, la mafia te apasiona y vas a continuar con todo ello. Sí, y también intentar buscar, me gusta mucho, bueno, redescubrir, volver a rescatar personajes olvidados por la historia, ¿no? Yo creo que también es significativo. Y bueno, intento también recuperar historias olvidadas, que hay que sacar a la luz, ¿no? Hoy en día pasan también muchas cosas. Yo también daría un llamamiento a los espectadores y es que recuperemos a nuestros mayores, hablemos con ellos, les escuchemos, porque tienen historias fantásticas, ¿no? Que están por contar. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar a los mayores, a nuestros mayores. Pues nos quedamos con esas declaraciones y con ese buen mensaje que tú bien dices. Miquel, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos momentos. Te dejamos ya para que marches a esa conferencia, que vaya muy bien, que el público también un poco apoye, ¿no? Todas estas iniciativas y que vean también la importancia de un festival en torno al cine, a literatura, al misterio y al género negro, ¿no? Que es de lo que se trata. Gracias, de verdad. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.